Yo quiero ser tu noche ideal Encontrarnos en el tiempo y mantenerlo real No, 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 no es casualidad Están dos partes iguales en el mismo lugar Déjame conocer lo que tú me vas a conceder Los momentos que yo quiero, no pongas mi impero Yo me desespero, oh, oh Acaricio tu piel, luego tu cara de miel No me dejes ni un suspiro, eso es lo que hay que hacer Deja que te envuelva el momento con el tiempo Todo es un sentimiento, aquí nada se lo lleva el viento Tú puedes decidir, jamás encontrarán lo que hay aquí Algo loco estrovertido, pase lo que pase será divertido Cada que estás a mi lado, sabes bien que mi corazón palpita Quiero que tú seas mi todo mujer, eres muy bonita Porque a tu lado yo soy feliz Yo prometo no hacerte sufrir De tu corazón y mente nunca me voy a salir Siempre a tu lado lady, contigo forever baby Vamos caminando de la mano como dos enamorados Demostrando nuestro amor, mi lady Mi lady, 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 baby, baby, lady, uh Yo quiero ser tu noche ideal Encontrarnos en el tiempo y mantenerlo real No, no, no No es casualidad Están dos partes iguales en el mismo lugar Y no olvidaremos los dos el momento En la cama te voy a enseñar lo que siento Pídemelo como quieras Si lo quieres rápido, lo quieres lento Y te dejaré pensar si tú me dejas terminar Lo que pasará esta noche tú no lo vas a olvidar Para ti será inolvidable Al oído me dirás que soy incomparable Que como yo no hay nadie No, que como yo no hay nadie Yeah, yeah, yeah Uh, uh, uh El momento se dio Para que estemos juntos, nena, tú y yo Envueltos entre sábanas Unidos los dos como un libro Tengo sus páginas y ni te imaginas Lo que quiero hacer contigo Me fascinas No sabes desde hace cuanto tiempo soñaba Para que pudiera darse esta cita Tú deja acariciarte que lo haga lentamente al momento de que tú me miras Me encanta la forma en que siento tu cuerpo También la forma en que respiras Y no es mentira que ya eres mía Y nos concedemos fantasías Y las palabras que salen de tu boca Son mucho mejor que cualquier poesía Perdidos en el espacio Olvidando el reloj Contigo despacio Contigo despacio El roce del cuerpo será nuestra voz No hay que hacerlo veloz Ya que no estamos, nena, a contrarreloj Que linda situación Pero más que esto lo queríamos los dos Yo quiero ser tu noche ideal Encontrarnos en el tiempo y mantenerlo real No, 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 no No es casualidad Están dos partes iguales en el mismo lugar Yo quiero ser tu noche Yo quiero estar contigo My baby My baby My baby KTR Yeah Es el Big Mall Pucho Fuentes La base rec A music company A music company Yeah Oh no no A music company 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 A music company